¡Hola, hola chicos! Aquí estamos un día más. Hacía bastante tiempo que no subía ningún Hammel Bandler. Y bueno, pues hoy aquí tenemos otro, como podéis ver, bastante bueno. Más que nada porque está el Garrish Mod y el Serious Sam 3. Ya en cuanto he visto estos dos, el Garrish Mod es un juego que yo quería desde hace mucho tiempo. Espero que pusieran ofertas. Hace poquito han puesto ofertas de Steam por 5 euros. Creo que han sido 4 euritos el Garrish Mod. Y mira, aquí está por mucho más barato y encima 6 juegos. He estado viendo lo que es el Natural Selection, que no lo conocía. Tiene muy buena pinta. El Xantum 2 conocía algo, pero he estado viendo también este vídeo y también tiene bastante buena pinta. El Magicta no sabía nada, pero es un, bueno, no lo voy a poner ahora porque no voy a poner en el vídeo, pero es un tipo, parece un tipo de juego de rol así con poderes y tal. Tiene bastante buena pinta. Pero bueno, la calidad o la chicha que se dice en este Hammel Bandler está aquí, en el, aquí, bueno, porque el Orcs Must Die 2, Complete Pack, el Garrish Mod y el Serious Sam, ¿vale? Ya sabéis, este es el nuevo Hammel Bandler. Dura, bueno, va a estar puesto 13 días y 23 horas. El jueves también vamos a tener otro, que es dentro de un día y 23 horas, como podéis ver. Y bueno, han añadido el Humble Store, ¿vale? Que son juegos, bueno, como podéis ver, ofertas y tal. Pero bueno, a lo que vamos. Nuevo Hammel Bandler hoy. ¿Qué os traigo aquí? Bueno, pues como siempre tenéis por un dólar estos tres juegos de aquí, estos que estoy señalando, ¿vale? Pero si queréis estos tres, tenéis que pagar 3 dólares 93. Está bastante bien. Normalmente son 6 dólares y hoy por menos de 2 euros o 3 euros, porque 3 dólares 94 son unos 2 euros 80 o 3 euros, tenéis ese juego valorados en bastantes pelas también, ¿vale? ¿Qué os iba a decir, vale? El pago, el pago es como siempre. Le dais aquí, Custom Amount y ponéis, pues bueno, por lo que vale el bucle, que son los 3 dólares 93, ¿vale? Ni más ni menos. Eso ya cada uno lo que quiera donar. Ya sabéis que esto es donar. Luego lo de siempre, podéis pagar con Paypal, con tarjeta y bueno, es muy sencillo. Si alguien tiene problemas para hacer el pago o no sabe, pues que me lo ponga, ¿vale? Luego tenéis que poner aquí el correo si queréis. Le dais a Yes, aquí. Y nada, bueno, simplemente este vídeo es para avisaros. Mirad cómo sube. Mirad, pues flipas. Este vídeo es para avisaros que hay nuevo Humble. Luego en la descripción os dejaré lo que es el link, como siempre. Y nada, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, informativo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.